Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento de llegar a los 100 suscriptores y sigamos con este canal hasta que lleguemos a los 100 mil, no sé Espero que les haya gustado este vídeo y comenten, dale like, suscríbete y espero en mi siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, me despido. Sigan dibujando lo que más me guste. Y chao. Sigan dibujando lo que más me guste. Gracias por ver el video.